Por favor, para hacerlo, esto es una embarcación a lo que es difícil de utilizar la gobierno, sino que en los dos pequeños se han hecho a un centro de transición y a una brecha, que se suelta, 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 que se suelta. También hemos estado trabajando bastante bien. Caminas de aquí a, cuando llega, allá de Alvaguey, de Alvaguey, que se pasa aquí, hay una cadena, ahí llega el boulevard. En la cadena, para pasar, para pasar, tienes que pagar la paga nacional, 58 pesos en una persona. Entonces, el disco y el bus de la paga, que se suelta. Imaginamos, hay que pagar 58 pesos al barrio nacional, por lo que es el que pasa aquí. Y solamente vamos a tener una casa, que les salga ya, que les salga ya, que les traje, que los árboles, o que ya se le dio, antes de la persona. Entonces, si te la usan, las instalaciones, ya no me lo piden, ya no me lo piden, ya se me va a ir, 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 ya se me va a ir. Entonces, vamos a tomar la monitorea, que no traje árboles, que no costumían, no van a dar un gato así, por si me lo piden. Además, un juego que se puede jugar a partir de las distintas, las que hemos tenido, desde el año 80, hay un interés.